A esta hora nos vamos a la Plaza de Bolívar, aquí en Caracas. Allí se desarrolla un acto con motivo precisamente de la conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica. Veamos. Sí, tal y como lo señalas, a nosotros nos encontramos acá en la Plaza Bolívar, donde los venezolanos recuerdan precisamente este día, 200 años de la Carta de Jamaica, el Poder Popular en compañía, además del Vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Una Carta de Jamaica donde se expone la visión del libertador sobre la situación política de América, que para la época se encontraba en plena lucha contra el Imperio Español. La Carta de Jamaica, bien conocido por todos los venezolanos, es un documento imprescindible, un documento de consulta ante la imperiosa necesidad de la integración latinoamericana y caribeña que se vive en estos tiempos de revolución y, por supuesto, que consolida, entre otras cosas, la independencia y erradicar toda forma de colonialismo en la región. Acá presente el Ministro de Alimentación, Carlos Osorio, así como también el Vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el Ministro de la Cultura, Reynaldo Iturriza, la Ministra para la Mujer Gladys Terriquera, en compañía, bien como lo he dicho, del Poder Popular, así como también en compañía de los componentes, los comandantes de la Fuerza Armada Nacional. En este caso, pues, acá se tiene previsto realizar actos conmemorativos a la Carta de Jamaica, bien como lo habíamos observado a través de las pantallas de Venezuela de televisión en la tarde de hoy al Presidente de la República, que recordó este día desde Jamaica, pues, llevando así el mensaje de integración de los pueblos. Importante recordar que hoy domingo, pues, se cumple 200 años de historia. Acá en estos momentos, pues, el pueblo venezolano recibe parte a la comitiva. Vamos a escuchar inmediato parte del sonido ambiente que se genera acá en la Plaza Bolívar. ...y los genélicos pretenden de nuevo esclavizarnos. Simón Bolívar, Kingston, 6 de septiembre del año de 1815. Caracas, 6 de septiembre del año 2015. ...200 años. Y hoy iniciamos así este homenaje al padre de la patria, libertador Simón Bolívar, a cargo de las niñas y niños del Sistema Infantil y Juvenil del Teatro César Renginfos, quienes realizarán la ofrenda floral ante su estatua. Ustedes, como podrán observar, a través de las pantallas de venezolana de televisión, en este acto conmemorativo a los 200 años de la Carta de Jamaica, una misiva, como bien lo hemos recordado, a través de los medios de comunicación social y también la representación y, por supuesto, la importancia que representa para la región este mensaje que dejó Simón Bolívar en este manuscrito que expone las razones que provocan la caída de la Segunda República y que se dieron luego de recibir las negativas de las autoridades de Nueva Granada de colaborar con una nueva ofensiva contra el ejército español. Parte, entonces, también de lo que fue este texto, vamos a escuchar de inmediato parte también de lo que en estos momentos parte del César Rengifo, un movimiento cultural que hoy rende honor a la Carta de Jamaica. ¡Gracias! 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 Es nuestra música y nuestra manera de dar homenaje hoy a 200 años de la Carta de Jamaica. El poder popular presente, la milicia bolivariana, el alto mando militar y el gabinete ejecutivo aplauden nuestra música y nuestro talento nacional. Vamos a seguir a continuación con otro homenaje también, esta vez al padre de la patria, Simón Bolívar, a cargo de las niñas y niños del sistema infantil y juvenil del Teatro César Renginfo, quienes realizarán la ofrenda polar ante su estatua. La Carta de Jamaica es uno de los escritos fundamentales del Libertador por su claridad y visión política ante los acontecimientos que se estaban generando en las antiguas colonias españolas. Hoy, este mismo pueblo que quiere libertad e independencia realiza un homenaje a esta carta, a este manuscrito que solo expresa la integración de los pueblos y que en estos momentos se realiza una ofrenda floral ante el padre de la patria, el creador de este manuscrito, el creador de estas ideas libertarias y que hoy se mantiene en vigencia. Más allá del análisis que se realiza por especialistas ante esta carta, pues señala que Bolívar, el padre de la patria, plasmó varios elementos que son necesarios tomar en cuenta a la hora de evaluar qué tanto se ha avanzado en los pueblos latinoamericanos y caribeños en cuanto a la unidad, a la identidad y la independencia y, por supuesto, ese rompimiento que debe existir ante las cadenas del pueblo latinoamericanos. Año 2015, el Poder Popular presente, nuestra juventud expresándose y manifestándose de esta manera con esta ofrenda floral. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela a cargo de la Banda Marcial de Caracas. ¡Atención, fin! ¡Atención, fin! ¡Atención, fin! ¡Atención, fin! ¡Atención, fin! ¡Atención, fin! Desplazamiento del facsigmil de la Carta de Jamaica, desde la Alcaldía de Caracas hasta la estatua del libertador Simón Bolívar, a cargo de un niño y una niña del Sistema Infantil y Juvenil del Teatro César Ranjimfo. ¡Atención! ¡Sí! ¡Al hombro! ¡Sí! 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 Sentido homenaje con motivo de la Carta de Jamaica, el pueblo presente y dice ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! A nombre del pueblo venezolano, de nuestros ancestros, pueblos originarios y de nuestros libertadores, proceeds a leer a 200 años, Frente Al Padre de la Patria, esta carta escrita por él! Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla Kingston, 6 de septiembre de 1815 Me apresuro a contestar la carta del 29 del mes pasado Que usted me hizo el honor de dirigirme Y que yo recibí con la mayor satisfacción Sensible como debo al interés que usted ha querido tomar por la suerte de mi patria Afligiéndome con ella por tormentos que padece Desde su descubrimiento hasta estos últimos periodos por parte de sus destructores españoles No siento menos el comprometimiento en que ponen las solicitas de manda Que usted me hace sobre los objetos más importantes de la política americana Tres siglos, dice usted Que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el gran hemisferio de Colón Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas Porque parecen superiores a la perversidad humana Y jamás serían creídas por los críticos modernos Si constantes y repetidos documentos nos testificasen estas infautas verdades El filantrópico obispo de Chiapas El apóstol de la América Las Casas Ha dejado a la posteridad una breve relación de ellas Extractadas de las sumarias que siguieron en Sevilla a los conquistadores Con el testimonio de cuantas personas respetables habían entonces en el Nuevo Mundo Y con los procesos mismos que los tiranos hicieron entre sí Como consta por más sublimes historiadores de aquel tiempo Todos los imparciales han hecho justicia al celo Verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad Que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y contemporáneos Los actos más horrorosos y de un frenesí sanguinario ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Continúa la lectura un vocero de nuestra juventud y el deporte Con cuanta emoción de gratitud leo el pasaje de la carta de usted En que me dice que espera que los sucesos que siguieron entonces a las armas españolas Acompañen ahora a la de sus contrarios Los muy oprimidos americanos meridionales Yo tomo esta esperanza por una predicción Si la justicia decide la contienda de los hombres El suceso coronará nuestros esfuerzos Porque el destino de la América se ha fijado irrevocablemente El lazo que la unía a la España está cortada La opinión era toda su fuerza Por ella se estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monarquía Lo que antes las enlazaba ya las divide Más grande es el odio que nos ha inspirado la península Que el mar que nos separa de él La menos difícil es unir los dos continentes Que reconciliar los espíritus de ambos países El hábito a la obediencia Un comercio de intereses, de luces, de religión Una recíproca benevolencia Una tierna solicitud por la cuna y la gloria de nuestros padres En fin, todo lo que formaba nuestra esperanza no venía de España De aquí nacía un principio de adhesión Que parecía eterno No obstante que la conducta de nuestros dominadores Relajaba esta simpatía O por mejor decir Este apego forzado por el imperio de la dominación Al presente sucede lo contrario La muerte, el deshonor Cuanto es nocivo nos amenaza y tememos Todos los sufrimos de esa desnaturalizada madrastra El velo se ha rasgado Ya hemos visto la luz Y se nos quiere volver a las tinieblas Se han roto las cadenas Ya hemos sido libres Y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos Que viva la patria Continúa la lectura La presencia de nuestra mujer Una mujer sigue con la lectura En cuanto a la heroica y desdichada Venezuela Sus acontecimientos han sido tan rápidos Y sus devastaciones tales Que casi la han reducido a una absoluta indigencia Y a una soledad espantosa No obstante que era uno de los más bellos países De cuanto hacían el orgullo de la América Sus tiranos gobiernan un desierto Y solo oprimen a tristes restos Que escapados de la muerte Alimentan una precaria existencia Algunas mujeres, niños y ancianos Son los que quedan Los más de los hombres han perecido Por no ser esclavos Y los que viven Compaten con furor en los campos Y en los pueblos internos Hasta expirar o arrojar al mar A los que insaciables de sangre y de crímenes Rivalizan con los primeros monstruos Que hicieron desaparecer de la América A su raza primitiva Los americanos En el sistema español que está en vigor Y quizás con mayor fuerza que nunca No ocupan otro lugar en la sociedad Que el de siervos propios para el trabajo Y cuando más El de simples consumidores Y aún esta parte coartada Con restricciones chocantes Tales son las prohibiciones Del cultivo de frutos de Europa El estanco de las producciones Que el rey monopoliza El impedimento de las fábricas Que la misma península no posee Los privilegios exclusivos del comercio Hasta de los objetos de primera necesidad Las trabas entre provincias Y provincias americanas Para que no se traten Entiendan Ni negocien En fin ¿Quiere usted saber cuál es nuestro destino? Los campos para cultivar el añil La grana El café La caña El cacao Y el algodón Las llanuras solitarias Para criar ganados Los desiertos Para cazar las bestias feroces Las entrañas de la tierra Para excavar el oro Que no puede saciar A esa nación avarienta Que viva la patria Que viva la patria Sigue la lectura El movimiento de campesinos bolivarianos Es una idea grandiosa Pretender formar De todo el mundo Nuevo Una sola nación Con un solo vínculo Que ligue sus partes entre sí Y con el todo Ya que tiene un origen Una lengua Unas costumbres Y una religión Debería por consiguiente Tener un solo gobierno Que confederase Los diferentes estados Que haya de formarse Mas no es posible Porque climas remotos Situaciones diversas Intereses opuestos Caracteres de semejante Dividen a la América Que bello sería Que el ritmo De Panamá Fuese para nosotros Lo que el De Corintio Para los griegos Ojalá Algún ida Tengamos la fortuna De instalar allí Un augusto congreso De los representantes De las repúblicas Reinos Imperios A tratar y discutir Sobre los altos intereses De la paz Y de la guerra Con las naciones De las otras partes Del mundo Esta especie De corporación Podrá tener lugar En alguna época Boca dichosa De nuestra regeneración Otra esperanza Es infundada Semejante A la del Ábate Señor Pierre Que concibió El laudable Delirio De reunir Un congreso Europeo Para decidir La suerte Y de los intereses De aquellas naciones Yo diría usted Lo que puede ponernos En actitud De expulsar A los españoles Y de fundar Un gobierno libre Es la unión Ciertamente Mas esta unión No nos vendrá Por prodigio divino Sino por efectos Sensibles Y esfuerzos Bien dirigidos La América Está encontrada Entre sí Porque se haya Abandonada De todas las naciones Aislada En medio Del universo Sin relaciones Diplomáticas Ni auxilios militares Y combatida Por la España Que posee Más elemento Para la guerra Que cuanto nosotros Furtivamente Podramos adquirir Cuando los sucesos No están asegurados Cuando el Estado Es débil Y cuando las empresas Son remotas Todos los hombres Vacilan Las opiniones Se dividen Las pasiones Las agitan Los enemigos Las animan Para triunfar Por este Fácil Medio Lo que seamos Fuerte Luego seamos fuerte Bajo el auspicio De una nación Liberal Que nos preste Su protección Se nos verá De acuerdo A cultivar Las virtudes Y los talentos Que conducen A la gloria Entonces Seguiremos La marcha Majestuosa Hacia las grandes Prosperidades A que está Destinada A la América Meridional Entonces Las ciencias Y las artes Nacieron En el oriente Y han ilustrado La Europa Volarán A Colombia Libre Que las Convidará Con un asilo Que viva la patria Que viva Acto De entrega Del facsímil De la Carta De Jamaica Al ciudadano Jorge Arriaza Monserrat Vicepresidente Ejecutivo De la República Bolivariana De Venezuela Por la compañera Gabriela Graterol Candidata Del Partido Socialista Unido Venezuela Por el Distrito Capital A la Asamblea Nacional La forma Con la que Bolívar Inicia este documento Hablando de un Americano Meridional Dice mucho Sobre su situación Y sobre la situación De los patriotas 200 años después Refiriéndose A quienes en ese momento Se enfrentaban Al imperio español Y a quienes ahora No somos diferentes A los imperios Porque el imperialismo Pasa O los imperialismos Quedan A propósito de eso Bueno Bolívar Que en esta carta No nos hace No es una profecía Es más bien Una instrucción Para los patriotas De antes Y para los patriotas De ahora Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos Muchas gracias Un honor Recibir De una mujer Bolivariana Joven mujer Bolivariana 200 años después Uno puede ver En tus ojos Gabriela Que la lucha Que Bolívar En ese momento Trataba de retomar Después de Terribles derrotas Después de Un 1814 Devastador Para esa desdichada Venezuela Hoy Esa lucha Todo de los pueblos De los pueblos de América Y que culminaremos El proyecto Libertador Con éxito Muchas gracias Gabriel Un honor Así como también De consulta A continuación La carta de Jamaica Presidente de la comisión Presidencial Para la conmemoración Del becentenario De la carta De Jamaica Muy buenas tardes Pueblo de Venezuela Bueno Muy honrado De asumir Esta responsabilidad De saludar En este día Histórico Fundacional Fundamental De nuestro pueblo Quiero brevemente A nombre de la comisión Presidencial Para la conmemoración Del bicentenario De la carta De Jamaica Creada por el presidente El año pasado Hacer un Rendir informe Creo que es un buen momento Ante el pueblo De Venezuela Ante el poder popular Los poderes Las autoridades Y en este lugar De memoria Al pie De nuestro libertador Aquí en la plaza Bolívar Y ante el vicepresidente De la república Contar brevemente Lo que hemos hecho Durante los últimos meses Es interesante Verlo No solo Por la Por los rasgos Cuantitativos De los hechos Sino de Todas las lecciones Enseñanzas Propuestas Ideas Que han surgido De un largo De unas largas jornadas Que hemos desplegado Durante los últimos meses Si hemos hecho algo Hemos cumplido Como bien nos lo enseñó El comandante Chávez Una larga jornada De memoria De encuentro Con nuestra Con las fuerzas históricas Que nos han traído Hasta aquí Y Como también Nos lo enseñó A hacer bien El comandante Chávez Hemos Convertido Esta conmemoración Y sus preparativos En unas Importantísimas Jornadas De conciencia Vicepresidente Hemos Durante los últimos meses Realizado Un par de centenar De actividades De encuentro Jornadas De debate Conferencias Foros Reuniones Lecturas Públicas En plazas En encuentros En liceos En escuelas En espacios Académicos En universidades Cerca de 200 Asambleas Pequeñas asambleas Unas más grandes Hemos publicado Y estamos en proceso De distribución En distintos formatos En distintas versiones Incluso en otros idiomas Cerca de un millón De ejemplares De la Carta de Jamaica Para seguir batiendo Récord Cultural Como lo hemos hecho Durante todos estos años De revolución Versiones Y ediciones De la Carta de Jamaica Populares Unas más lujosas Unas más Masivas En papel periódico En papel glacé Pero todas Pero todas han estado Circulando Y van a continuar Circulando En los próximos Meses Se ha realizado Y hemos tenido La dicha De contar Con profesores Historiadores Investigadores De distintos lugares Del planeta Los últimos Dos investigadores De la República Del Ecuador Uno El presidente De la Academia De la Historia El profesor Jorge Núñez Del Ecuador Junto con Amil Carvarela El historiador A quien saludamos Que tuvo La dicha Y la fortuna De dar Con el paradero Del original Del manuscrito De la Carta de Jamaica Que se encontró Como bien lo saben ustedes El año pasado En un archivo De Quito Un archivo Del Ministerio De Cultura Del Ecuador Hasta la semana pasada Estuvo con nosotros Y Debo decir Que ha sido Él quien ha traído Ese facsímil Que estamos Recibiendo En un hermoso Acto En el Teatro Nacional Si merece Un aplauso Grande Este hermano Ecuatoriano Junto al Embajador Del Ecuador Representante De organizaciones Sociales Populares Junto al Historiador Jorge Núñez Entregó En un emotivo Acto A la juventud A Gabriela Y a otros compañeros Un facsímil Él dijo Y pidió Que le permitieran Que él había soñado Venir aquí A devolverle a Bolívar Su carta A traerle al pueblo Venezolano La carta De Jamaica Que él había encontrado Y se trajo Un facsímil Una copia Que ahora tenemos Nosotros La dicha De los venezolanos De tenerla aquí Entre nosotros Y que vamos A hoy A poner En la casa natal Para que el pueblo Venezolano En los próximos meses Pueda contemplarla Y pueda disfrutarla Se han hecho Tantas cosas Campañas de comunicación De medios Jornadas en los medios De comunicación Dos documentales Que se están estrenando hoy Uno de Telesur Y uno producido Por el Centro Nacional Sectoria Y el Ministerio De Información Y Comunicaciones Y Quería permitirme Presentar Ante nuestro pueblo Rindiendo cuenta La revista Memorias de Venezuela Esta revista Que publica El gobierno Bolivariano Que fundó El comandante Chávez Junto con el Centro Nacional De Historia Que llega ya A su número 33 Y que está Dedicado En una muy Bella edición A la Carta De Jamaica Cien mil Ejemplares de esta revista Están ya siendo Distribuidos a partir De hoy En todo El país Para que llegue A los maestros Y a las escuelas Y a los liceos Y que con ellas Se construya Un importante Debate Bien Yo quería Comentarle Vicepresidente Y pueblo De Venezuela Que de esas jornadas Que hemos desplegado Con apoyo Del gobierno Bolivariano Todas sus instancias Con el poder Popular En todas Sus expresiones Con apoyo De la Cancillería De los Ministerios De Educación De Cultura La Universidad Militar Bolivariana Que ha Hecho un enorme esfuerzo Saludos A su rector Rodríguez Cabello De esas jornadas Que son De verdad Jornadas De historia Viva Porque uno Pensaría Que esto Son ceremonias Como para recordar Un pasado muerto Ha resultado La enorme actualidad De este texto Nos hemos reconectado A partir de este texto Otra vez Con la vigencia Del ideario Bolivariano Esta fiesta Porque es una fiesta Es una celebración Se ha convertido En una celebración De un ideario Porque lo que es La carta de Jamaica Es un puñado De letras De palabras Que traducen ideas Y ahí el libertador Hizo como una radiografía De su ideario fundamental Del ideario emancipador De entonces Por eso Por eso Por eso estas jornadas De debate Han sido Unas jornadas Que luego De debatir Comprenderlas De ilucidar De Debatirlas Acercarnos Siempre Siempre Haciendo un compromiso Con ese ideario Con ese ideario Eran jornadas Que cerraban Siempre Terminaban Como comprometiéndonos Con la conclusión Y la concreción De ese ideario Eran jornadas Como de compromiso Por eso De todas Surgieron Siempre La idea De que esta Celebración No terminara Hoy Sino que pudiera Prolongarse Y que nos acompañara Durante todo este año Es como propuestas Que han surgido De esos debates Por las circunstancias En que Bolívar Escribe Esta carta Por las circunstancias Históricas Además de las personales En que las escribe Creo que Es el espíritu La fuerza Que movió a Bolívar En este entonces Ante una situación De adversidad Que la causa liberadora Que la causa emancipadora Confrontaba Es una Un espíritu Y una fuerza Que el pueblo De Venezuela Hoy muestra Y requiere Y quiere Reafirmar ¿Verdad? Como acompañante Sustantial Fundamental En las luchas Que nos quedan Por delante En estos próximos meses Y en los próximos años Por eso De esas jornadas Ha surgido La idea De que hoy sea Ha surgido De esta jornada Reiterar La idea De que pueda El gobierno Podamos hacer La solicitud Al gobierno ecuatoriano De que la carta Pase un tiempo Entre nosotros El original Está en tierra Bolivariana Está en tierra Ecuatoriana Está en tierra Hermana En tierra Nuestra americana Bien cuidada El original Pero ha surgido La propuesta De que podamos Tener la oportunidad De contemplar El original Es una segunda idea Como tercera idea Y como conclusión De esta jornada Siempre Nos hemos Quedado Con la sensación De que este ideario Porque ahí Lo que hay es ideas Es patrimonio De nosotros Del pueblo De Venezuela Y a pesar De que ya Nosotros Lo convertimos En patrimonio Hace muchos años Desde que vimos Aparecer a Bolívar Y de que ese Compromiso Con Bolívar Y esa manera De verlo Como nuestro patrimonio Además lo retomamos Con Chávez Y la revolución Bolivariana No estaría de más Que lo declaráramos Patrimonio De Los venezolanos A través Del sistema De leyes Que rigen Estas declaratorias Para una vez más Reiterar ¿Verdad? El compromiso Que tenemos Con ese ideario Bueno Son algunas ideas Un pequeño balance Y unas pequeñas Reflexiones Que traemos aquí A nombre De esta comisión Integrada Por muchas personas Integrada Por el ministro De cultura Integrada Por el ministro De educación Universitaria Integrada Por el ministro De educación Por la historiadora Carmen Bor Que es el profesor Luis Pellicer Historiador Donde han trabajado Mucha gente El poder popular El frente Francisco de Miranda Las juventudes De los partidos Las fuerzas armadas Venimos a dar Este breve Balance Y este breve Comentario Y algunas propuestas Para que queden En esta asamblea Hoy Cuando rendimos Tributo Una vez más Al más grande Entre los grandes A Bolívar Y siempre Y siempre que rendimos A Bolívar Tributo Le rendimos Tributo Al comandante Chávez Muchísimas gracias Viva Bolívar Viva la patria Viva Chávez Siempre Palabras del historiador Pedro Calzadilla Que ha dado una propuesta De contemplar La carta original Que pasa Un tiempo Entre nosotros Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y también nos acompañan Además El gabinete Ejecutivo Nuestro cuerpo Diplomático De los países Hermanos Acreditados En la República Bolivariana De Venezuela Para quienes Pedimos un fuerte Aplauso Por su asistencia Y presencia En este acto Gracias A la tecnología Tenemos presentes En estos días Eso que llaman El Twitter Pues bien Voy a compartir Con ustedes Este Twitter Que dice Los pueblos libertadores De este siglo Haremos posible Ahora sí Los sueños De unión Libertad E igualdad De 200 años Eso lo puso Nuestro Presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Que también Está aquí Con nosotros Y a continuación El ciudadano Jorge Arriaza Monserrat Vicepresidente Ejecutivo De la República Bolivariana De Venezuela Recibámoslo Sí Con un fuerte Aplauso Importante Recordar Que esta jornada Bien lo que va a comentar Pedro Carcadilla Dejó muchas enseñanzas Bolivar y Chávez Viven Bueno queridas Compatriotas Queridos compatriotas Nuestro presidente Nicolás Maduro Como muchos Habrán podido verlo Hoy En la transmisión En vivo De nuestro sistema De comunicación Información Estuvo En Jamaica Aquí está La bandera De esa Ese hermano país Jamaica Con su primera ministra Porcha Simpson En un hermosísimo Acto Hizo dos actos El primero En la plaza Bolívar Allá en Kingston Donde hay una hermosísima Estatua Una estatua Muy particular Porque lleva Bolívar En su mano Aquí enrollada Al lado de la cintura La carta De Jamaica Precisamente Y luego Estuvieron En el centro En la capital Y se inauguró El salón cultural El centro cultural Simón Bolívar Son gestos hermosos De pueblos Que vienen Acompañándonos Aquí está Como lo dijo El compañero El cuerpo diplomático Acreditado en Venezuela Les agradecemos Su presencia Hoy aquí Especialmente A los países De los pueblos Bolivarianos Que van más allá De las seis Naciones bolivarianas Estamos seguros Que hay muchos Pueblos bolivarianos En todo este mundo Más allá De las repúblicas Que directamente Se generaron A partir de la acción Libertadora De Simón Bolívar Ahí está Bolívar En nuestra plaza Aquí en Caracas Cabalgando Imponente Bolívar Siempre ¿Cuántas plazas Bolívar No hay? En Venezuela En Colombia En Ecuador En Perú En todo el mundo Hay plazas Bolívar Donde uno va Uno encuentra Una plaza Dedicada A la memoria Del libertador Simón Bolívar Pero saben Que hizo El comandante Hugo Chávez Nos bajó A Bolívar De la estatua El comandante Hugo Chávez Nos dijo Bolívar No es bronce Bolívar No es piedra Bolívar No está En un pedestal Bolívar Está en el corazón Está en el alma Está en la disposición De lucha De los pueblos Por su libertad Y por eso Como decía El profesor Pedro Calzadilla Y aprovecho Para felicitar En nombre De nuestro presidente Nicolás Maduro A la comisión Presidencial Para la celebración De los 200 años De la carta De Jamaica Y para difundir El conocimiento Más allá del documento De nuestro libertador Gracias compañero Reinaldo Compañero Manuel Pedro La almiranta Carmen Meléndez También Todos Carmen Borges Que estuvo presente Todos Porque de verdad Que estamos Comenzando a cumplir Los objetivos Que nos puso El presidente Porque como lo dijo Pedro Este es apenas Un punto de partida Ahora es cuando Tenemos que Dar a conocer Difundir Analizar Estudiar Reflexionar Y aprender No solo La carta de Jamaica Sino cada letra Cada frase Cada idea Cada luz Que nos dio Que nos dejó El libertador Simón Bolívar Y el presidente Maduro hoy Se preguntaba Decía Allá en Kingston Que amaneció Pensando Preguntándose Reflexionando Que energía Que energía Que fuerza Puede ser Tan Permanente Puede ser Tan intensa Como para que Doscientos años Después Todavía Los pueblos De este mundo Estén aprendiendo Y rindiéndole Tributo A Simón Bolívar De donde Sale tanta Fortaleza Del coraje De este hombre De este hombre Que fue más Que un hombre Simón Bolívar Hoy en día Se ha convertido En millones En pueblos Y nos acompaña De manera Permanente Y tenemos Que recordar También El momento Porque es muy Importante Situarse En el contexto Histórico Ahí estaba El libertador Simón Bolívar En Kingston Exiliado Buscando Refugio Estaba El libertador Simón Bolívar Fuera De su Patria Chica Tratando De liberar A la patria Grande Y venía De dos derrotas Muy Importantes La primera República Con la Capitulación Del generalísimo Francisco de Miranda Ante Monteverde Y la segunda República Después De todo Lo que hizo Bolívar Que se vino Desde la nueva Granada En la campaña Admirable Y volvió A liberarnos Bueno Se Surgió La fortaleza También De José Tomás Bóvez Con la Bandera De la España Y con mucho Pueblo Que lo Acompañó Y aquel Año 1814 Fue un año De barbarie En estas Tierras De aquí De Caracas Salieron En éxodo Miles De familias Hacia el Oriente Era inevitable Venían Las huestes De Bóvez Con una Fuerza Destructora Era como Un huracán Que por donde Pasaba Dejaba Destrucción Dejaba Muerte Y además De manera Muy Contradictora Y dialéctica Con Pueblo Eso luego Lo estudió Bolívar Mucho Bolívar Reflexionó Mucho Sobre el rol De Bóvez El liderazgo De Bóvez Y por eso Al final El ejército Del libertador Ese que Libertó En Boyacá En Carabobo En Pichincha En Junín En Ayacucho Ese era El ejército También Del pueblo Más profundo Venezolano De nuestros pueblos Indígenas De nuestros pueblos Afrodescendientes De los pardos De los mestizos De los blancos Ahí todos Siguieron el liderazgo Indiscutible Del libertador Simón Bolívar Pero hubo que Trabajar mucho Aquello Y Bolívar Estaba En una situación En la cual Cualquier hombre Normal Se hubiese rendido Cualquier general De ejércitos Ante la pérdida De dos repúblicas Consecutivas Y Como el imperio Español Volvía Y como la santa alianza Se organizaba en Europa Para retomar Todas estas tierras Bueno Cualquiera se hubiese Rendido Hubiese tirado La toalla Pero Bolívar No Y lo demostró Con la carta De Jamaica Bolívar allí Replanteó Como estadista Hombre de estado Líder de estado Pero más allá Como geoestratega Incluso Planteó el proyecto La ruta Nos abrió el camino Y nos dijo Es por acá Bolívar incluso Llega a plantearse En este documento La necesidad De esa gran república Desde México Desde México Hasta Argentina La confederación De naciones Y dice En este momento No es posible Por Por el que estamos Naciendo como república Por la extensión Por el clima Por las distancias Por la magnitud Pero él insiste En la idea Y al final De la carta De Jamaica Bolívar Refiriéndose Al Istmo De Panamá Dice Ojalá nosotros Retomáramos El corintio De los griegos Y fuéramos Capaces De convocar Un gran congreso Para ir avanzando Hacia una confederación De repúblicas Y plantearnos En un futuro Un gobierno Confederado De todo Este inmenso Territorio Y de todos Estos luminosos Pueblos Y fíjense que El comandante Hugo Chávez Que no solo Bajó a Bolívar De la estatua Que ya hubiese sido Mucho Sino que Continuó Desarrollando Y concretando El proyecto Inconcluso Del libertador Simón Bolívar El libertador Simón Bolívar Ha podido quedarse En la reflexión Pero luchó Y entregó Su vida El comandante Hugo Chávez Ha podido quedarse En la reflexión Y plantearnos En el año 99-2000 La necesidad De generar En estas tierras La unión Definitiva De generar Mecanismos nuevos De integración No solo Económica Sino política Y social Ha podido quedarse En el discurso Y hubiese pasado Como él nos decía A veces Los jefes De estado Los presidentes Andamos de cumbre En cumbre Y los pueblos Andan de abismo En abismo Pero no Ese no era Chávez Chávez abrió el debate Como abrió el debate Del socialismo También Pero Chávez No se detuvo Mucho En la reflexión Sino que Paralelamente Avanzó Con toda la fuerza Que le caracterizó Y ahí estaba Pues Ahí estaba Creada La alianza Alternativa En primera instancia Pero la alianza Hoy De los pueblos De nuestra América La ALBA En el año 2004 Y ahí estaba Unasur Dos años después Y ahí estuvo CELAC La CELAC La comunidad De estados De América Latina Y el Caribe Eso es lo que nos proponía Bolívar En la carta de Jamaica Y que retomó En el discurso De angostura Y que propuso En muchos de sus documentos Y cartas Y el comandante Chávez Se fue Pero nos dejó La CELAC Nos dejó El ALBA Nos dejó La UNASUR Nos dejó El proyecto de Bolívar Muy adelantado ¿Dónde estaba ¿Dónde estaba El presidente Maduro Ayer? En Petrocari 10 años De Petrocaribe Hace 10 años Estaba el comandante Hugo Chávez Conmemorando Los 190 años De la carta de Jamaica En Kingston Y creando Petrocaribe Y creando Petrocaribe 10 años después Déjenme decirles Porque Lo hemos vivido Lo hemos visto Y lo decimos Con la humildad Con la que puede hablar Este gobierno Que es del pueblo De no ser Por Petrocaribe Esos pueblos Esos pueblos Estuviesen en una condición Social Triste Estuviesen en condiciones De pobreza La mayoría De la mayoría De sus habitantes Y gracias A Petrocaribe Esos pueblos No nos sirve Porque tenemos Uno muy cerca Y además No necesitamos Un hospital De tantas camas Necesitamos Uno un poco Más pequeño Y a lo mejor Hacemos otro Y te dicen No, es aquí Punto Si no, no te doy El dinero En cambio En cambio Petrocaribe Lo que hace Es apoyar Los planes Nacionales De todos Esos países Hermanos Países Es decir Petrocaribe Contribuye A la liberación Nacional Soberana A la independencia De esos países Por eso Queridos compatriotas Estar hoy aquí Es un compromiso Inmenso Simón Bolívar En esa carta De Jamaica No sé si me la pueden Hacer llegar hasta acá El facsímil Por favor Gracias Ricardo Aquí Bolívar Es de verdad Un honor Poder tener Aunque sea un facsímil Una copia De la carta De Jamaica De nuestro libertador Simón Bolívar Que por fin La encontramos En castellano Hay que darle Las gracias A Milcar Varela El escritor Perdón El historiador Que la halló Y que la compartió Aquí está justamente El párrafo Lo que pasa es que Esta es la letra De Pedro Briseño Méndez No es la letra Del libertador Pedro Briseño Méndez Era el secretario Privado Y el que Escribía Escribía directamente Hay tachaduras Y correcciones Que si son Del libertador Sobre todo En el original En inglés Aquí dice Yo deseo más Que otro alguno Ver formar En este nuevo mundo Una gran nación Más Menos Menos Por su riqueza Y su extensión Que por su libertad Y su gloria Fíjense lo que quería El libertador Simón Bolívar Que se creara En este nuevo mundo Una gran nación Si es muy grande La nación Cuanto puede ser De México a la Argentina Cuantos kilómetros cuadrados Es eso Cuanta tierra fértil Cuanto petróleo Cuanto gas Cuanta agua No Cuanta capacidad humana Hay allí Pero él decía Eso es importante Pero es menos importante Que la gloria Y que la libertad Que tiene que haber En ese nuevo mundo Y la gloria Y la libertad Es lo que nosotros Estamos construyendo Con el proyecto Bolivariano Siempre adelante Y Bolívar allí En esta carta También denuncia Como lo hizo En el manifiesto De Cartagena La brutalidad Del imperio español De aquel imperio De cualquier imperio El imperio de hoy Es el más brutal Quizás Cuantas guerras Uno le da tanta tristeza A las fotos que uno ve Ustedes vieron la del niño ¿Verdad? Ahogado Semejante barbaridad Hoy en día En el siglo XXI Bombardeos Torturas Guerras por petróleo Guerras por recursos Eso que vergüenza Tan grande Pero nosotros Somos el contraimperio La única guerra Que ha hecho Venezuela Fue por la libertad De otros países Y por expulsar A los imperios De estas tierras Por eso Aquí Bolívar Denuncia a los imperios El español La barbarie Más grande Seguramente Eso no está documentado Porque se refiere aquí A lo que dejó Como documento Fray Bartolomé De las Casas Pero si lo Pudiésemos documentar Seguramente La primera Y la segunda Guerra Mundial Juntas Con toda la matanza Que hubo Se hubiesen quedado Pequeñas Al lado del genocidio Que hubo en estas tierras Prácticamente Desaparecieron Pretendieron Desaparecer A nuestros pueblos indígenas Aquí están Nuestros pueblos indígenas Hoy Presentes Más vivos Y vigentes Que nunca La esclavitud De nuestros pueblos Afrodescendientes Y Bolívar En esta carta Como les decíamos Dibujó el mapa La ruta Y nosotros Tenemos que ir Hacia allá Compatriotas La carta de Jamaica El discurso De Angostura El manifiesto De Cartagena Cualquiera De los documentos Del Libertador Están por ejemplo Sintetizados En el plan De la patria El plan De la patria Nos dejó El Libertador Hugo Chávez Nos dejó La ruta También Plenamente Clara Recibir Con el plan Con los harapos Con los arapos Con los que murió Con la camisa Prestada Con sus heridas con sus dolores, con su coraje que nos sembró el comandante Hugo Chávez la esperanza ustedes recuerdan el 4 de febrero cuando lo vimos por primera vez que fue lo que sentimos aquí que explotó en el corazón la esperanza el por ahora, este país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor eso nos abrió, rasgó el velo como dice la carta de Jamaica el velo se ha rasgado, hemos visto la libertad y pretenden esclavizarnos eso lo hizo Hugo Chávez y lo hizo porque siguió los pasos del libertador Simón Bolívar y por eso la juventud, por eso es tan importante porque Hugo Chávez entregó su vida, como la entregó el libertador por la libertad, por la independencia, por la igualdad y seguramente la generación del presidente Maduro el presidente Maduro tiene unos 10 años más que yo por ejemplo mi generación, la generación que tiene 30 años bueno, tendremos también que entregar la vida y ustedes los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes para el año 2030 verán cumplido el sueño del libertador Simón Bolívar el proyecto del libertador Simón Bolívar seremos integralmente independientes libres y felices hacia allá vamos compatriotas cerremos filas hoy con la revolución bolivariana cerremos filas hoy con el presidente obrero y patriota Nicolás Maduro Moro cerremos filas con Hugo Chávez y con el proyecto del libertador Simón Bolívar hasta la victoria siempre independencia y patria socialista Bolívar y Chávez viven muchas gracias compatriota buenas tardes bien, ustedes han escuchado las palabras del vicepresidente de la república Jorge Arriaza en este homenaje al bicentenario de la carta de Jamaica acá en la plaza Bolívar acompañado del poder popular en conmemoración de los 200 años de la carta de Jamaica el poder popular y la juventud la comisión designada para llevar esta carta a la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar se va a trasladar hasta aquí ante el presidium para hacer ese callejón de honor y trasladar esta carta a la casa natal del libertador Simón Bolívar callejón, atención al hombro el vicepresidente de la república Jorge Arriaza destacó además en su alocución señalaba que esto es apenas un punto de partida en estos momentos ya pues se prepara el poder popular así como también niños, adolescentes de la patria para llevar este facsímil de la copia de la carta de Jamaica a la casa natal del libertador acá en Caracas donde el pueblo venezolano a partir del día de mañana pues podrá observarlo podrá contemplarlo con ideas libertadoras ya en estos momentos se traslada el facsímil del libertador donde pues lleva ideas emancipadoras, sueños libertarios que hoy se consolidan hoy se cristalizan gracias a la unión suramericana unión de los pueblos tal y como lo señaló el vicepresidente Jorge Arriaza en su intervención a través de Petrocaribe a través de UNASUR a través del ALBA movimientos y encuentros que fueron necesarios en estos tiempos y que hoy se fundamentan en los pueblos en las ideas libertarias en las ideas emancipadoras en este callejón de honor pues ya vienen los niños y niñas de la patria así como también el gabinete ejecutivo acompañando este facsímil pues que llevó a Bolívar a soñar por las ideas libertarias un facsímil que vino de Jamaica pues que vino perdón vino de Ecuador donde fue encontrado en el archivo histórico de Ecuador y que hoy se encuentra en nuestro país también lo comentaba el presidente para la comisión de estos eventos este evento que se hace durante pues se realizó durante todo este tiempo a través de foros acerca reflexionando acerca de la carta de Jamaica que estuvo presidido por el historiador Pedro Calzadilla él pues informaba acerca de la importancia de tener esta carta entre las manos él daba propuestas una de ellas es declarar patrimonio venezolano este documento realizado por el padre de la patria Simón Bolívar así como también señaló dar una propuesta para que este documento pues quede un tiempo acá en nuestro país y sin embargo pues pueda ser venezolanos y así pues no hice Ecuador pero son propuestas que dejó el pueblo venezolano hoy en este bicentenario de la carta de Jamaica en este callejón de honor que está presidido además también por cadetes de los cuatro componentes de la fuerza armada nacional y que también pues está acompañado a sus alrededores por el pueblo venezolano pues también el vicepresidente de la república Jorge Arreaza destacó además el pensamiento y la reflexión que debe imperar con esta carta de Jamaica también señalaba además la reflexión que realizó el presidente de la república Nicolás Maduro ante la vigencia pues que mantiene en este caso el sentimiento de la carta de Jamaica pues que sigue latente después de 200 años señalaba pues que era increíble que se mantuviera en esencia pues todo este sentimiento de independencia y libertad que hoy abogan los pueblos del sur y que por supuesto se van uniendo a través tejéndose a través de Petrocaribe Unasur El Alba que también fue un sueño del comandante eterno Hugo Chávez así como también se reflexionaba acerca de cómo se trajo el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez y también pues la preeminencia de lo que fue justamente todo pues ese ese accionar que realizó el comandante eterno Hugo Chávez con los pensamientos que trajo en tierras venezolanas y que lo trajo aquí al padre de la Padre Olívar destacaba el vicepresidente Jorge Ariaza que el comandante eterno Hugo Chávez avivó trajo a la vida al libertador y pues que contempló y que conformó los sueños ya este callejón de honor que además es acompañado por el poder popular está llegando a la casa natal del libertador el facsímil de la carta de Jamaica que llegó de Ecuador y que será contemplado por los venezolanos bien como lo ha señalado el vicepresidente Jorge Ariaza a partir del día de mañana la propuesta es declarar patrimonio nacional este facsímil así como también dejarlo por más tiempo acá en territorio venezolano pues ya está entrando el facsímil en estos momentos de la carta de Jamaica a la casa natal del libertador señalaba el vicepresidente Jorge Ariaza durante su intervención que deseaba que este facsímil esta copia de la carta de Jamaica estuviera aquí precisamente en territorio venezolano ustedes ven entonces ya simbólicamente el facsímil acá en la casa natal del libertador la carta de Jamaica es un documento imprescindible y de consulta de la casa de la patria emocionados acá en este encuentro simbólico con esta carta de Jamaica acá en la casa natal del libertador precisamente frente vamos entonces a oír aquí ahora al niño que transportó la la que desplazó la carta desde la plaza Bolívar con una de sus intervención dirigida al padre de la patria a propósito de la carta de Jamaica el destino de América se ha fijado irrevocablemente el lazo que la uní España está cortado el pueblo que ama su libertad por fin la logra cerca de un millón de habitantes se contaban en Venezuela y sin exagerar se puede asegurar que una cuarta parte ha sido sacrificada por la tierra la espada el hambre la peste ese tal terremoto todo resultado de la guerra yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo menos que por su extensión menos que por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria amo la libertad de América más que mi propio honor para conquistarla no omitiré ningún sacrificio bueno de acuerdo a lo que hemos al protocolo que se ha planteado el gobierno nacional en nombre del presidente Nicolás Maduro ha acordado el de traer la carta a la casa del padre de la patria para que permanezca aquí y sea exhibida durante estos meses y que haya una presencia permanente de nuestro pueblo de nuestros estudiantes de los trabajadores de los campesinos de los pescadores de los niños y niñas de las mujeres de los hombres que puedan poder presenciar y conocer este fascín que es digamos una réplica del original que fue traído a propósito de estos 200 años y que fue entregado al gobierno nacional en la persona del presidente de la república permanecerá aquí y vamos a invitar entonces al compatriota ministro de la cultura para que nos dé unas palabras para el cierre de esta actividad en homenaje y de celebración de los 200 años de la carta de Jamaica Muchísimas gracias Darío gracias a todos por su presencia unas palabras muy breves bueno reiterar la invitación a que todo el pueblo de Venezuela va a tener la oportunidad de venir y presenciar atestiguar este facsímel de nuestra carta de Jamaica y complementando lo que ha sido las intervenciones de Pedro Calzadilla presidente de la comisión y nuestro vicepresidente ejecutivo a quien acabamos de escuchar y en honor o teniendo en mente fundamentalmente a los niños y las niñas de este de este país y de todo el mundo con ellos tenemos el gusto de participar de el cierre de lo que ha sido una hermosa jornada una histórica jornada doscientos años nada más y nada menos que de un documento tan importante esta es una oportunidad extraordinaria esta es una oportunidad de oro que tenemos como pueblo para reflexionar hacer un acto de más allá de las celebraciones más allá de la fiesta que siempre tiene que por supuesto predominar caracterizarnos aprovechar esta circunstancia para reflexionar en el contenido hondo de lo que está allí plasmado de todo lo que dejó escrito allí el libertador en una circunstancia particularmente difícil muy difícil por la que estaba atravesando la república tal vez muy pocos en ese muy pocos y muy pocas en ese momento de nuestra historia albergaba incluso la esperanza de que la independencia nuestra revolución de independencia resultara vencedora como efectivamente lo fue acumulando por supuesto fuerza material pero para lo cual es indispensable reunir la suficiente fuerza espiritual la suficiente fuerza intelectual también la suficiente lucidez que es la que al final termina empujándonos al combate y a la victoria Pedro Calzadilla lo ha dicho hace unos minutos con esta actividad con estas actividades que se han desarrollado en el día de hoy apenas estamos iniciando el conjunto de actividades que vamos a seguir desarrollando Darío a lo largo del año y hasta el año que viene a propósito pues de este hito fundamental para la historia de nuestra república que es la carta de Jamaica de manera que una vez más invitar a todo el pueblo venezolano a que nos acompañe aquí a que bueno venga y disfrute de la posibilidad de observar este facsímil de la carta de Jamaica buena noche viva Bolívar viva la patria viva nuestro comandante Hugo Chávez viva el presidente Maduro bueno 200 años de la carta de Jamaica queda entonces esta carta aquí en exhibición habrá toda una jornada que arranca desde el día de mañana para que podamos visitar y podamos formarnos y conocer a profundidad los contenidos del pensamiento libertario del padre Bolívar un saludo bolivariano al consejo municipal de Caracas que aquí se encuentra al gobierno nacional representado por los ministros y las ministras por nuestra juventud revolucionaria por los trabajadores y trabajadoras por los niños y niñas de la patria por nuestra fuerza armada nacional bolivariana y por el pueblo en general un saludo bolivariano muy buenas tardes Chávez vive ¡Viva Bolívar! y con esta actividad queda completamente oficializada la conmemoración de los 200 años de la carta de Jamaica una carta pues que permanecerá aquí en la casa natal del libertador para la contemplación de todos los venezolanos es la información hasta el momento devuelvo el contacto al estudio adelante